La Secretaría de Educación ha radicado ante las curadurías tres instituciones educativas más que forman parte del proceso de implementación de la Jornada Única en el Componente de Infraestructura con el convenio suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional y el Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa, FIE. Ha sido radicada la Institución Educativa Escuela Normal Superior de Ibagué con un valor de 8.829 millones de pesos para la construcción de 28 aulas y sus espacios complementarios. La Institución Educativa San Simón con un valor de 15.600 millones de pesos aproximadamente para la construcción de 53 aulas y los espacios complementarios. Y la Institución Educativa Sagrada Familia con un valor de 9.682 millones para la construcción de 37 aulas respectivamente. Estas instituciones educativas son parte de las asignaciones o proyectos entregados al consorcio Motan Hill y quien continúa buscando los aliados estratégicos en la ciudad para poder llevar a cabo la construcción o la ejecución de las obras de infraestructura en estas instituciones una vez se obtengan las respectivas licencias de construcción. Gracias. 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 Gracias.